Hola amigos, soy yo, Amadre Ali, nuevamente con ustedes con una nueva idea creativa hecha a mano con materiales base y un toque mágico de las alas. Te recuerdo que mi PDF es digital en cuentas a la venta en mi tienda. Bien, ahora vamos a crear el Boodle número 40. Vamos a necesitar los Patterson, son dos, Santa y el Reno, el Rudolfo. Aquí vamos también a necesitar escarcha, lo que tengan en casa, glitters, colores acrílicos o témperas, un platito para poder mezclar nuestros colores. Y lo principal, la goma PBA, la blanca o escolar también. Yo lo cubro con un pedacito de papel aluminio para que no se seque. Vamos a necesitar también agua y brochitas. Bien, rápidamente vamos a imprimir, lo vamos a recortar y lo vamos a pasar en cartulina blanca. En esta cartulina blanca, lo vamos a pegar, lo que son los stickers. Son unos sticks para helado. Si no lo tienen de este grueso, lo pueden usar en sticks normales, los delgaditos. Yo les recomiendo que lo borden con un marcador delgado, como el que yo lo he hecho. Entonces, para que cuando lo pintemos con el color acrílico, podamos ver cuáles son las partes y qué colores son. Porque si lo hacemos con el lápiz, algunos no logran verlo. Entonces, les recomiendo que si desean, pueden usar el marcador negro. Ahora, paramos los colores. Voy a utilizar la brocha punta cuadrada. Voy a poner mi modelo encima de una hoja, bond o cualquier papel periódico, lo que tengan en casa, para que no manchen su mesita. Tengo ya distribuidos los colores en un platito. Mis brochas, tengo colores metálicos, plateado, dorado y escarcha plateada. Y también tengo los colores negro, blanco y azul. Bien. ¡Vamos! Por primera cosa, les recomiendo humedecer su brochita. Y iniciar de la parte base. En este caso sería la parte del pellejito o la piel del reno. Entonces, vamos a utilizar esta parte, este color, que es un marrón muy claro, entre un beige claro, que se asemeja el tono de un venado. Vamos a verlo bien, porque algunas veces tienen los grumos y vamos pasándolo encima de su piel. No se preocupen, si tienen algunas veces que pasan las rayas, no se preocupen, porque después con el otro color que va a ir encima, lo pueden arreglar. Lo importante es, pongan música, preparen su tacita de café, de té, mate, lo que desean y se ponen a pintar con música o simplemente al sonido de sus, de los colores y de las pinceladas. No hay nada mejor como pintar y relajarse. Ahora, como ustedes pueden ver, yo estoy haciendo un movimiento con las brochas para que pueda asemejar los pelos del reno. Lo voy a acercar un poquito. No es que tiene que quedar totalmente todo cubierto, tiene que aparentar ser un reno. Y este sticker de aquí es lo que va a ir encima de nuestro cupcake o de torta o lo que desean ustedes, a sus invitados, en la mesa de Navidad. Ya está, ahora lo he limpiado con el agua, sacamos el exceso con un pedacito de papel rollo higiénico, tisú. Ahora voy a agarrar la parte que es el marrón más oscuro, que es para los cuernos. Humedezco mi brochita y ahora voy a pintar lo que son los cuernos, que sería una especie de marrón más oscuro. Y ya se está formando el reno. Siempre dando unas rayitas para que asemeje que es el cuerno. Aquí lo pueden ver. No lo pinten totalmente porque debe ser a semejanza que es el cuerno. Tiene que haber una especie de líneas. Pueden ver las líneas, ¿verdad? Y ahora el punto especial. Antes que se seque nuestro color acrílico, vamos a ponerle escarcha. Y el rojo en la nariz. Y le voy a poner esto que utilicé para los pumpkins, para las calabazas, porque asemeja un poco al color del reno. Esto lo voy a poner en los cuernos. Aquí tenemos el exceso. Este paso deben hacerlo antes que se seque. Ven, aquí ya se ha secado un poco y no agarró bien. Así es que tengo que volverlo a hacer. No se preocupen. Aquí está todo ya. Lo reciclo y lo vuelvo a poner el color. Para su chalinita, ustedes eligen. Yo tengo el azul. Tenía los otros colores, pero se han secado. Bueno, suele ocurrir. Hay que tener mucho cuidado con las temperas, con los colores acrílicos. Se secan por el sol o porque están dentro de la casa. Por la humedad. Ahora que aquí ya lo he hecho así, voy a ponerle la escarcha azul para que le den cierto brillo a su chalinita. Y ya estamos por terminar. Pasamos luego a Santa, que es el mismo paso, el mismo detalle de pintar y escarchado. Aquí lo pueden ver que ya está brillando. Y ya está tomando corpito, ¿verdad? Quitamos el exceso. Quitamos secar y pasamos al siguiente paso. Ahora, por último, estoy tomando un color oro viejo para que asumille un poco al dorado. Siempre buscando el contraste para su chalinita. Si tienen otro color que les gusta, que sea, que dé juego con su mantel de su casa también. Ahora, he elegido este tono porque le quiero dar un tono con el dorado. Jugando con los colores. Lo único que pasó es que se agarró la del color blanco. No importa, lo limpiamos con la, limpiamos un poquito y quitamos el exceso del color de la bolita que había hecho aquí. No se asusten, todo tiene remedio y cura. Un poco de paciencia y todo se hace. Entonces, ya también le he hecho con la punta de mi, del, del, con la punta del pincel, le he hecho las pequitas. Están los tres puntitos de las pequitas que lo pueden ver. Ahora solamente faltan los ojos. Los ojos los podemos hacerlo con el marcador negro o con la tinta negra. Ustedes le eligen. Con un marcador negro hacemos los ojitos. Preferible cuando esté seco, por favor. Su sonrisa. Le vamos a dar un toque blanco. Agarramos un hisopo. Un hisopo. Un poquito de blanco. Le damos una punteadita en los ojitos. Para darle un color country. ¿Pueden ver que está? Y así es como quedó. ¡Rudolfo el reno! Ahora vamos con santa. Ahora con santa es la misma técnica que hemos hecho anteriormente. Vamos a, siempre apoyando con un dedo índice cuando se mueva porque en este momento está el stick. Entonces tiende a moverse. Ahora ustedes, para que no la cartulina no se desmonde, ustedes pueden agarrar con dos deditos a la parte de atrás y entonces lo pueden pintar de esta manera. En el caso que no desean ustedes hacerlo de esta manera, lo apoyan y para que no se mueva, entonces apoyamos delicadamente uno o dos índices de dedo y entonces hacemos la pintura. Vamos rápidamente. Ponemos el color blanco y luego le voy a poner la escarcha plateada. Santa está de fiesta y tiene que ser muy brillante y muy alegre. Voy a ponerle aquí y voy a ponerle la escarcha plateada. Y también en sus bigotes. Las cejas no porque va a resaltar con el brillante. ¿Qué es eso? Aún no se lo ve bien. No se asuste. Igualmente voy a hacer con los bigotes. Vamos a ponerle rápidamente. Unos bigotes brillantes. Aunque si no son brillantes los bigotes, pero bueno. Vamos a darle un toque de alegría. Para que nuestra mesa sea brillante, alegre y que toda la familia esté junta disfrutando de la Navidad. Voy a ponerle un toque de alegría. Ahí está. Dejamos secar, por favor. Ahora hacemos la misma técnica para su sombrero. Presionamos con un dedo y siempre haciendo las líneas para que aparenten las arrugas del sombrero. Muy bien. Usando la punta de la brocha, entonces hacemos las arrugas del sombrero. Voy a acercar para que lo puedan ver. Y vamos a ponerle a su nariz roja. Aunque si no es Rodolfo el rey, ¿no? Santa también tiene la nariz roja. Bien. Quitamos el exceso y lo limpiamos. Ahora voy a poner la estarcha roja. ¡Viva! Voy a ponerle un poquito más que va para el sombrero. Es algo muy divertente. Toda la familia en casa que se diviertan haciendo los cubre-pump cake. Ahí está. Mira qué brillante ha quedado. Ahora vamos por las letras jo, 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 jo. Las letras jo, jo, jo. Lo voy a hacer en color verde, igualmente con la escarcha. Igualmente tomamos la puntita. Lo pueden ver aquí. Lo numericemos. No mucho. y entonces para poder hacer las líneas del jo, 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 jo. El jo, 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 jo es la sonrisa de Santa Claus. Nosotros hacemos je, 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 je. Él hace jo, 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 jo. No tenemos el jo, 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 jo. Ahora agarramos la escarcha verde. Tenemos la misma técnica. Damos color. Si no tienen este tipo de escarcha pueden usar el glitter. Yo estoy usando esta escarcha porque me ha quedado de los trabajos anteriores. Y jo, 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 jo. Ya está con el color rosado la carita. Ahora lo que vamos a hacer es con... No voy a usar el marcador negro. Voy a ponerle el fosforescente en los ojitos. Y en las mejillas. Y en las mejillas. Y en las mejillas. Y en las mejillas. Nuestro Santa está listo. Y el reno rudolfo. Uh, 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 uh. Y en las mejillas. Y en las mejillas. Gracias por ver el video